Vente conmigo muchacha, que contigo yo quiero estar Quiero casarme contigo, para nunca poderte olvidar Si quieres vente conmigo, y este mundo te haré olvidar Solo así conseguirás mi amor, el viaje que te prometí Libra es tu nombre muchacha, Libra es tu nombre de amor Libra tu alma de este mundo, vámonos hacia el amor Bye 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 muchacha, bye 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 mi amor Bye 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 muchacha, bye 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 mi amor No, no, no Vente conmigo muchacha, que contigo yo quiero estar Quiero casarme contigo, para nunca poderte olvidar Si quieres vente conmigo, y este mundo te haré olvidar Solo así conseguirás mi amor, el viaje que te prometí Libra es tu nombre muchacha, Libra es tu nombre de amor Libra tu alma de este mundo, vámonos hacia el amor Bye 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 muchacha, mi amor Bye 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 muchacha, bye bye mi amor Bye 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 mi amor Gracias por ver el video.